Sobre estos narcomocleos que se registraron el día de ayer y donde se anotó que las autoridades tanto del Estado como de los municipios no pudieron contenerlo, uno y dos, hasta le sacaron la vuelta a otros operadores. Sí, sí estuvimos presentes. Entiendo que hay algunas unidades que por la situación que estamos viviendo, en particular esas unidades, pudieran haber tenido un tipo de reacción que no es la correcta, pero la mayoría de los elementos actuó de manera correcta, se liberaron las vialidades. No son momentos fáciles para tanto la autoridad y la comunidad, pero estamos actuando. Lo importante de esto es que los bloqueos fueron reacciones a una acción de la autoridad. Es decir, no son bloqueos únicamente para desestabilizar la vida de quienes circulan por esta ciudad, sino que a raíz de una acción contundente, de una detención muy importante de un integrante de las bandas del crimen organizado, fue este tipo de reacciones. Y el mensaje es que no nos vamos a detener. Es doloroso, sí, no queremos que este tipo de acontecimientos sucedan, sí, pero no por eso vamos a detener las investigaciones y vamos a seguir enfrentando estas bandas delincuenciales. Como yo le he dicho anteriormente, son momentos complicados, pero no nos podemos echar para atrás. Vamos a estar actuando y trabajando con nuestros buenos elementos, vamos a seguir haciendo este tipo de investigaciones. Tenemos el total apoyo en la ejecución de estos operativos por parte del Ejército Mexicano. Ayer se demostró. Entonces tenemos que ver también el otro lado, que se está actuando, que estamos trabajando en ese sentido, que hay consecuencias, y lo he dicho anteriormente, a toda acción hay reacción y tenemos que estar preparados para lo mismo. ¿Qué va a pasar con estos elementos? ¿Qué va a pasar con estos elementos? Se investigarán y si encontramos elementos como los que se presume hasta estos momentos, se destituirán y se les fijarán responsabilidades. ¿Es que no hay que responder a los medios, no, Bernardo? No, a ver, actuamos en algunos muy rápido, fueron muchos, insisto. Ahí necesitamos más colaboración de las autoridades municipales. Es muy importante decir que la primer frontera para esto son los municipios, no es el Estado. Son los municipios en donde tenemos que poner mucha atención para que lleguen con tránsito, para que lleguen con elementos. Nosotros estamos tratando de entrar a todos lados con los elementos que tenemos y actuamos y los resolvimos. Sin embargo, insisto, estamos también muy enfocados en dar este tipo de operativos específicos contra la delincuencia como el que se vio al día de ayer. ¿Se modificaron los operativos de reacción, gobernador? ¿Se modificaron los operativos de reacción para llegar de manera más efectiva? Estamos trabajando conforme esto va avanzando para hacerlos más efectivos. En algunos de ellos se tardan en llegar más porque precisamente está bloqueado, es difícil. Pero estamos 100% y todo el tiempo trabajando en eso. Porque ya sabemos que a toda acción positiva que tenga la autoridad, alguna detención, algún decomiso, va a haber este tipo de reacciones desesperadas por parte del crimen. Es muy difícil para nosotros y para la ciudadanía convivir con esto. Pero por otro lado, nos da la certeza de que se está actuando. Si no hubiera bloqueos, ¿qué quiere decir? Que no estamos haciendo nada en las autoridades y que estos andan por todos lados a sus áreas. ¿Participaron un recrudecimiento, gobernador, de la violencia por la captura de esta persona? Podría haber. Estamos en alerta, estamos bien coordinados con el ejército, con la Policía Federal, la Policía Estatal. Podría haber alguna reacción en ese sentido. Es muy difícil predecirlo, es muy difícil predecirlo, pero estamos preparados para eso. Al parecer la Policía Federal está haciendo rondines en la ciudad. También. Tenemos presencia de la Policía Federal, yo platiqué con el Presidente de la República y con el Secretario de Seguridad Pública para que también, además de la presencia en patrullas, haya, como lo hay en estos momentos, unidades especiales tácticas para poder entrar en este tipo de operativos especiales. ¿Eso está confirmado que él fue el que perpetró el secuestro de los funcionarios de tránsito? Pues mire, eso lo va a definir la autoridad investigadora. Ahora es muy adelantado decir si fue o no fue. Lo que sí es que el gobierno federal, y conforme a la información que tenemos, se tienen pruebas de que esta persona estaba trabajando en las bandas criminales, crimen organizado. ¿A usted qué más detalles le han dado de él, señor? ¿Qué más se le podría atribuir? Bueno, pues insisto, no quisiera yo adelantar o hacer público información, porque se está integrando la averiguación o es conveniente. Lo importante es que se hizo esa captura, que estamos alertas, que podría haber reacciones por parte de ellos. Hemos visto hoy en la mañana otro bloqueo que se desactivó rápidamente. Son actos desesperados, insisto. Y bueno, no dudo también que puedan incurrir en otro tipo de acciones, como involucrar a personal de autoridades, tanto federales como locales, en este tipo de acciones para que ellos puedan salirse con la suya. Es un momento que nos invita a estar unidos a todos, a seguir atacando, a seguir dando este esfuerzo por parte del Estado y del gobierno federal, y no hacernos para atrás en virtud de esto que está sucediendo. Ayer hubo reunión con los diputados panistas. ¿Accederá a los planteamientos que le hicieron ayer, gobernador? Sí, bueno, tuvimos una reunión, a mi juicio, muy cordial. Yo, pues, obviamente los escuché en todos sus puntos. Nosotros les comentamos que, bueno, los asuntos del Congreso se resolven en el Congreso, pero que nosotros podemos ser generadores de condiciones y apoyar en algunos de los puntos que son de interés para el Estado, independientemente de los partidos políticos. Entonces, estamos en la mejor disposición de seguir este diálogo con ellos. Insisto, ellos tendrán que resolver sus situaciones en el interior del Congreso. Y lo que nosotros podamos hacer para que se pueda desarrollar una mejor actividad en el cuerpo legislativo lo vamos a hacer con mucho gusto. ¿Les piden ellos vetar la reforma, el código que hablas o las cartas de no antecedentes? No nos pidieron vetarla, nos pidieron analizarla y estudiarla y ver pros y contras como los hay, porque hay diferentes posiciones. Estamos en estos precios momentos. El Secretario General de Gobierno está haciendo el análisis correspondiente. Pero lo que les puedo decir es que hay un... Estarían una relación abierta, fue una reunión productiva y cordial. Y bueno, yo les manifesté que siempre estarían las puertas abiertas, siempre que haya respeto, que haya orden y que haya reciprocidad también. ¿Aceptará que haya comparecencias de los titulares de seguridad en el Congreso? Las puertas están abiertas. Yo les comenté a ellos que tanto en el Congreso como en las propias oficinas de los secretarios para dialogar. Pude expresarles un poquito más de qué se trata el mando único, que había algunas dudas. En fin, estamos abiertos, insisto. Lo importante de esto es elevar el nivel del debate, que fue lo que les comenté. No utilizar esto como una herramienta partidista únicamente para estar tratando de descalificar de un lado para otro, tomarlo con seriedad. Y en ese sentido, si se va construyendo ese tipo de relación, pues como yo les comenté ayer, mientras haya respeto y haya esa apertura y esa madurez, nosotros siempre estaremos en la mejor disposición. ¿Se quejaban Héctor Gutiérrez, señor? ¿Habrá cambio por ahí? Pues mira, yo creo en la política y en lo que uno puede lograr a través de la política. Es importante que haya disposición de todos y que puedan ellos construir una buena relación de acuerdos en el Congreso. Oigan, nada más antes de decirle, su marcador, por favor, para el día de mañana del juego de la selección. 2-1 México. 2-1 México. ¿Confía en la selección? Claro que confía en la selección. Estamos todos muy emocionados y muy esperanzados de que hagamos un buen papel. Yo espero que ganemos el día de mañana. No va a ser un juego sencillo. Va a haber mucha presión y todos los ojos del mundo en este partido. ¿Dónde lo van a ganar? ¿Habrá que perdoneme? ¿Pantallas en la macro o algo así? No, no hemos diseñado ninguna situación de esa naturaleza en virtud de que estamos concentrados principalmente en los temas de seguridad. pero seguramente todos encontraremos una pantalla en donde ver el partido y estar atentos a eso. ¿Cuánto va a haber? Pues en alguna televisión por ahí. Hablando de Sudáfrica, ¿no afecta el hecho de que el alcalde se haya ido para allá, el alcalde de Monterrey, ante la situación tan grave que está? Bueno, yo espero que haya dejado en orden a sus cuerpos policíacos para que esto pueda fluir de manera más rápida. Insisto, en este tema de los bloqueos es muy importante que las policías municipales estén muy atentas. El complemento de actuación entre estas fuerzas de operación para detención y el comportamiento diario de la ciudad es muy importante. Necesitamos el Estado y la Federación estar concentrados en estos operativos y que este tipo de cuestiones de tránsito y vialidad pueda ser solucionada por los municipios. Sé que es difícil, estamos viviendo, insisto, momentos complejos, pero yo espero que en su ausencia, bueno, pues haya una actividad muy proactiva tanto de tránsito de Monterrey como de la Policía Regia. Gracias. Gracias.